Muy recomendado. Vale, los depósitos y retiros siempre son rápidos en cualquier momento, en 24 horas, es decir, ya sea pues que queráis abrir una cuenta, ya sea que a lo mejor pues decidís que queréis, bueno pues habéis ido obteniendo unos beneficios y queréis ir sacando unos beneficios, también podéis hacerlo sin problema, además con bastante rapidez. Os voy a dejar ahí por si acaso, bueno en el caso de que estéis interesados, que queráis abrir una cuenta demo, os la dejo también ahí reflejada para aquellos que queráis abrir la cuenta demo que también lo tengáis ahí el enlace y directamente accedéis ahí y podéis abrirla porque yo creo que sinceramente al final no hay nada mejor que operar en un broker primero conociendo cómo funciona a través de una cuenta demo sin ningún tipo de compromiso y luego ya ir viendo vosotros como efectivamente es un broker que está bastante bien. con el que se puede operar muy bien y que la verdad es que da muy buenos resultados, ya os digo. Vale, bueno, simplemente cuatro cosillas más comentaros, es un broker 100% ECN, es decir, sin mesa de negociación. Nos aparece ejecución ultra rápida directa al mercado que es algo que necesitamos siempre tener en cuenta en el momento en el que queremos abrir operaciones, necesitamos abrirlas lo antes posible y más sobre todo pues muchos de vosotros, algo de lo que vamos a hablar hoy, el Brexit, el Brexit, muchos de vosotros ya habréis visto que los mercados están un poquito locos, literalmente, porque no paran de moverse, entonces en momentos en los que nosotros queremos abrir operativas y tenemos que abrirlas lo antes posible, así como abrirlas, cerrarlas, necesitamos este tipo de servicios. tipos de instrumentos financieros, bueno, tenéis fores, índices, materias primas, acciones, criptomonedas, que ahora tienen tanta fama y están cogiendo pues tanto uso entre todos los traders, vale, también tenéis accesos a ellas, los spreads son bastante competentes, tenéis spreads de 0,1 pi, están muy bien, vale, ya os digo que la verdad es que es una buena opción. Bueno, aquí tenéis un poquito también los porqués, las razones, ya sabéis, cualquier duda de todas maneras que tengáis, podéis escribir, podéis llamar sin ningún tipo de compromiso aquí tu markets y además son muy majos, ya os digo que estarán encantados de poder ayudaros y bueno, pues de poder resolver todas las dudas, a ver, perdonad, que se me ha ido, de poder resolver todas las dudas que vayáis teniendo, vale, que os vayan surgiendo. Bueno, entonces, a ver, que se me había ido esto, no sé qué es lo que le pasa hoy, vale, a ver, perdonad, simplemente ya tenéis ejecución directa en mercado interbancario, como hemos visto, spreads desde 0,1 pips a una amplia liquidez también en los mercados, que eso nos interesa mucho a la hora de poder operar también correctamente. Un apalancamiento disponible hasta 1,500, vale, bueno, conexión directa a los mejores proveedores de liquidez y un trading automático y coberturas permitidas. Bueno, todo esto, vale, ya sabéis, para poder ampliar más información, contactarles a ellos directamente y os resolverán todas, todas las dudas que se os vayan generando. Con lo cual, bueno, visto esto, vamos a comenzar ya, os voy a enseñar un poquito, bueno, las expectativas que vamos a tener que tener en cuenta. Lo primero más importante, que es una estrategia, evidentemente esto es algo muy básico, pero quiero que tengamos cada punto claro de los que vamos a estar viendo, porque, bueno, pues necesitamos tener en cuenta también estas pautas, vale, entonces, ¿qué es una estrategia? Nos dice, se compone de una serie de acciones que están planificadas, que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. Dice que está orientado a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación y que comprende una serie de tácticas, vale, bueno, a ver, esto de darle yo tanta importancia a todo esto de la definición de qué es una estrategia, que imagino que todos vosotros lo sabréis, simplemente es porque quiero que nos mentalicemos de la importancia que tiene de cuando yo estoy planteando una estrategia y estoy planteando un determinado número de pasos, sobre todo en trading, es de vital importancia que nosotros sigamos cada uno de los pasos que se nos plantean. Entonces, si yo he trazado una serie de pasos que tengo que seguir, en trading nunca debo saltarme nada, porque en el momento en el que yo me puedo saltar algún paso, vale, importante, ahí así que tengo posibilidad de perder dinero, vale, esto ahora lo iremos viendo. Vale, a ver, perdonad un momentito, he visto que tenía algunos mensajes vuestros, disculpadme, antes no me había salido. Vale, a ver, no se ven las otras diapositivas, debes tener la pantalla congelada, vale, sí, perdonad un momentito, maneja retirada, tarjeta para retirar dinero, sí, en esos casos, vale, Natalia he visto que me ha preguntado, perdonad por haber algún problemilla con las presentaciones, ahora sí lo veis, vale, vale, ya os digo, a ver, ha habido algún problemilla porque no podía ver el chat al mismo tiempo que podía ver las presentaciones, entonces para ver el chat tenía que salir de la presentación, vale, pero bueno, ahora ya por lo que veo está todo en orden. Vale, con respecto a las dudas que me preguntabas, vale, Natalia, sí, hasta donde yo entiendo, sí, pero bueno, de todas maneras, vale, contácteles a ellos directamente y ellos te dirán. Vale, vale, bueno chicos, si veis que hay alguna que no contesto, vale, es probable que a lo mejor es porque no puede acceder al chat, entonces yo no os preocupéis, porque a mí me sale cuando haya un mensaje, intentaré verlo y si no, de todas maneras, en el momento en el que salga y me ponga con la otra pantalla, podré verlos y podré contestar a todas vuestras dudas. Vale, bueno, como he dicho, vale, esto simplemente es una mera introducción con respecto a que es una estrategia, pero ya os digo, cuando vosotros construyáis vuestro propio plan de actuación, vuestro propio plan de trading, mi consejo es que sigáis cada uno de los pasos. En trading siempre tenemos tendencia a querer adelantarnos, sobre todo cuando se está empezando en el mundo del trading, a lo mejor no tenemos mucha idea, queremos abrir operaciones ya, habréis visto que un sentimiento muy habitual que se suele, yo creo que nos ha pasado a todos, como os digo, cuando empezamos a operar siempre en trading, es que queremos abrir operaciones ya, queremos operar como sea, aunque no tengamos oportunidades. Esa impaciencia, ese querer abrir ya, nos lleva a saltarnos pasos de nuestra estrategia. Yo os voy a enseñar qué pasos son los que os aconsejo tener en cuenta, es decir, pautas importantes a valorar para poder seguir una estrategia que sea competitiva, una estrategia que sea consistente, y cuáles son aquellas pautas que quizás no son tan aconsejadas, pero aquellas que veamos como aconsejables y las incorporamos en nuestra estrategia, tenemos que seguirla siempre y nunca saltarnos ninguno. Vale, lo que nos dice, para operar evidentemente de manera consistente en trading, necesitamos tener un plan de actuación, unas pautas fijas que seguir que nos permitan obtener beneficios de manera consistente. Vale, es decir, tenemos que tener un plan, como todo en la vida yo creo, si no tenemos un plan de actuación, muy mal, vamos. Vale, simplemente, bueno, comentar Álvaro, veo que ya te han contestado con respecto al webinar, que si se puede grabar, se está grabando, vale, y estará colgado en el canal de YouTube de Key2Markets, así que si entráis ahí, en el momento en el que termine el webinar, cuando lo tengan todo listo, lo colgarán y lo podéis ver ahí todas las veces que necesitéis. Vale, tipos de estrategias principales, os voy un poquito a resumir, digamos, a englobar los dos tipos de estrategias más importantes que tenemos hoy en día, quizás algunos de vosotros os sentáis más identificados con unos tipos de estrategias que con otros. Vale, en dos grupos, para algunos que me conozcáis ya un poquito más, ya sabréis por la que me inclino yo. El primer grupo que tenemos son estrategias que están basadas en indicadores y osciladores, es decir, es un tipo de estrategia más estadística, más de probabilidad, ahora lo veremos en qué consiste en realidad, y luego tenemos aquel tipo de estrategias que están basadas en acción del precio. Aquel tipo de estrategias que están basadas en acción del precio, son un tipo de estrategias que, digamos, no es tan probabilístico, no es tan tanto de estadística, quizás necesita un poquito más de formación, necesita un poquito más de entrenamiento, pero nos van a dar pautas para llevar a cabo un tipo de análisis que yo llamo más racional. Vale, ahora os voy a comentar un poquito en qué consiste esto. Vamos con las primeras, los indicadores y los osciladores, aquellos que operéis con medias móviles, con el estocástico, con MACD, hay muchísimas, ¿vale? Tenemos muchos tipos, cada vez hay más, es verdad que están saliendo cada vez más. Son estrategias que nos dicen, prestan especial atención a movimientos pasados del precio. Lo que son, son logaritmos, son fórmulas matemáticas que dan una cierta importancia a los movimientos del pasado del mercado y dan por hecho que los movimientos del pasado que vaya a realizar el mercado son los mismos que va a realizar en el presente y en el futuro y es algo que, ya os voy adelantando, es totalmente incierto. Hay veces que da la casualidad que sí es así, pero hay muchas otras veces que vais a ver que de repente el mercado hace movimientos que no tienen nada que ver con los que hizo ayer o los que hizo antes de ayer, en la mayor parte de las ocasiones. ¿Por qué? Porque la situación económica no siempre es la misma, lógicamente. Noticias fundamentales no siempre son las mismas, las circunstancias por las que atraviesa el gráfico no siempre son las mismas, ¿vale? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que ir valorando y, claro, los indicadores, eso no nos lo van a dar. Los indicadores siempre van a englobar todo en el mismo grupo, de ahí que veáis que muchas estrategias que están basadas en indicadores se basan en porcentajes. Pues hay un tanto por ciento de probabilidades que el mercado haga esto, porque en base a esa estadística. Las de acción del precio no suelen utilizar ese tipo de porcentajes. Cuando veis un tipo de estrategia que está basada en acción del precio, no se basa en porcentajes de aciertos, porque no es probabilidad, ¿vale? Nos dice, dan por hecho que esos movimientos son iguales o parecidos a los presentes, a los presentes o los futuros. Es un error, ¿vale? Ya os digo, al final, aquel tipo de operativas, no sé si vosotros habréis tenido buenas o malas experiencias operando con indicadores, osciladores, pero ya os digo que por lo general no generan la operativa más consistente posible. Tenemos otras opciones que dan muchos mejores resultados y nos permiten obtener mayor beneficio y un beneficio, como os he dicho, vuelvo a recalcar, consistente. A mí las que más me gustan, mis favoritas, y bueno, por ejemplo, yo mi estrategia la tengo en base a esto, son aquellas estrategias que están basadas en acción del precio. A mí son las que más me gustan. ¿Por qué? Porque este tipo de estrategias son estrategias que se basan en una lectura adecuada del mercado, una lectura no solamente adecuada, sino completamente objetiva. Evidentemente, dentro de lo que es la acción del precio hay muchísimas estrategias, ¿vale? No penséis a lo mejor que porque hayáis visto una estrategia sobre acción del precio y ya lo habéis visto todo. Existen muchísimos tipos de estrategias de acción del precio. Evidentemente, unos más consistentes, otros menos, pero son los que mejores resultados nos dan. Si sabemos trabajarlos correctamente, ahora os voy a ir diciendo las pautas y sabemos manejarlos de manera adecuada, os aseguro que os van a dar muchísimo más beneficio que los indicadores osciladores. Nos dan un arma con mucho poder, ¿vale? Vamos a conseguir no solamente leer el mercado, sino comprenderlo. Luego vamos a ver un poquito las pautas, ¿vale? Para verlo en más detalle. Nos dice, por lo general requieren una mayor formación y experiencia para conocerlas correctamente. Los indicadores siempre se han vendido muy bien porque los indicadores, bueno, pues nos van a entender que sin tener mucha idea de trading ponemos dos líneas de medias móviles o ponemos un esto tástico, ponemos un RSI, operamos y ya está, ¿vale? Es un poco la manera más atractiva de vender los indicadores. Evidentemente, la acción del precio no es tan fácil. La acción del precio no es ver medio el gráfico en 10 minutos y operar, ¿no? Necesito estar bien formada, necesito conocerlo adecuadamente y ya sabéis al final que en esto, como se suele decir, todo aquello que merece la pena al final, pues conlleva un esfuerzo, ¿vale? Yo la acción del precio diría que es algo así. Yo cuando empecé, por ejemplo, a formarme al principio, estuve utilizando indicadores o osciladores, probando un poquito los resultados que me podían dar y ya os digo que el beneficio y el resultado que me han dado las pautas de la acción del precio no lo dan ni de lejos los indicadores y los osciladores, sino que nos dan mucha más seguridad, además estos últimos, la acción del precio para poder operar bien. Entonces, dice, son los más indicados y queremos obtener una operativa más profesional y consistente. Vamos a meternos ya más en materia. Como os decía, a ver, deficiencias de los indicadores. A mí, al igual que a mis alumnos, no me gusta decir, oye, que sepas que no se debería operar indicadores. No, vamos a razonar, vamos a ver por qué. Vale, os voy a dar las pautas para que vosotros mismos luego os podáis crear un juicio de valor y veáis si realmente merecen la pena o no merecen la pena los indicadores. Hay indicadores que se utilizan, ya os adelanto, pero si se utilizan indicadores de manera consistente es porque se suelen combinar con otras pautas de acción del precio y, al fin y al cabo, los indicadores es un poquito, pues, confirmar lo que nosotros ya habíamos visto en acción del precio, ¿vale? Pues si en algún caso veis que hay acción de precio con indicadores, sobre todo suele ser por tener quizás una pauta más de confirmación. Deficiencias, dice, comprender que los movimientos que realiza el precio cada día no guardan ningún tipo de relación con los pasados. Yo os digo, no tenemos que dar por hecho que los mercados, los movimientos que hagan hoy o los movimientos que hagan en un futuro sean los mismos que hayan hecho en el pasado. Las circunstancias del mercado cambian radicalmente de un día para otro. Dice, los motivos por los que se movió el mercado en el pasado no son lo mismo por los que se mueve en el presente y en el futuro. Pasa lo mismo. Quería poneros luego un ejemplo, ¿vale? Me imagino que algunos de vosotros habréis estado al tanto de las novedades que van saliendo, por ejemplo, en torno al Brexit en Gran Bretaña, para aquellos que a lo mejor estéis superando la libra dólar, que si queréis luego la podemos ver un momento y os marco también un poquito las pautas a tener en cuenta ahí. Claro, yo cuando veo que tengo algún indicador que me está indicando que entre en compra, entre en venta, a mí no está teniendo en cuenta en ese caso las circunstancias por las que atraviesa a lo mejor Gran Bretaña. Por ejemplo, ayer de repente salió una noticia sorpresiva en la que se dijo que se estaba preparando un borrador del acuerdo para el Brexit entre la Unión Europea y Gran Bretaña. Hoy las partes negociadoras se van a reunir, mañana hay una cumbre de la Unión Europea y ahí mismo es donde quieren llegar a un acuerdo. Es decir, fijaros que son ciertas circunstancias que un indicador no nos puede cubrir. El indicador no va a tener en cuenta evidentemente esas circunstancias. Si yo me baso en abrir operativas con el indicador, puedo perder muchísimo dinero porque hay determinadas pautas que no estoy teniendo en cuenta y no estoy apelando al análisis más racional del mercado, sino simplemente a una estadística, una probabilidad que, como digo y repito, se puede repetir o, en casos de este estilo, puede no repetirse. Nos dice a menudo, por eso precisamente, como os he estado diciendo, no ofrecen muchas señales falsas porque no siempre la situación es exactamente la misma y nos dice que en el caso de realizar señales correctas generan inseguridad. ¿Por qué? Porque si yo he abierto operaciones antes y he perdido dinero, ¿cómo yo no sé que cuando a lo mejor el indicador me vuelve a dar otra señal? Esa es buena. Es decir, yo cuando hago operativas, y yo esto os lo aconsejo, que todas las operaciones que vosotros sabráis, las sabráis con la seguridad que realmente os da el decir, lo he hecho y lo he hecho bien, sé que estoy operando bien. Los indicadores esa seguridad no nos la van a dar. En el momento en el que perdemos una operación, como os digo, yo no sé si la he abierto ya bien, si la he abierto mal, si se me va a dar la vuelta, si no se me va a dar la vuelta, yo eso no lo sé. Al igual que si yo entro en el caso de que haya entrado bien, tampoco voy a saber dónde colocar el stop loss y el take profit. Eso es algo que a mí me preocupa mucho porque yo cuando hago operativas las abro analizando hasta dónde va a ir el mercado y cuál es mi punto de salida en el que yo aconsejo salir, porque a lo mejor ya no es aceptable que el mercado se mantenga en esos niveles en el caso de que vaya en mi contra. Vale, entonces por eso, generar inseguridad, no nos ayudan a entrar a tiempo para optimizar dicha operación, es decir, van con retraso. Muchas veces los indicadores cuando nos dicen, por ejemplo, que entremos en compra, vemos que parte de ese movimiento alcista, de esa subida ya ha tenido lugar. Así que yo pierdo la oportunidad de sacar el máximo beneficio posible como consecuencia. Y como ya hemos dicho, no indican objetivos para fijar el stop loss y el take profit. También eso es una deficiencia porque nosotros no podemos entrar con dudas o sin saber a dónde va a ir. Yo necesito tener todo correctamente programado desde el principio. Beneficios de la acción del precio. Vale, esto un poco en contraste y ahora ya os voy a ir introduciendo puntos que yo os aconsejo que tengamos en cuenta porque dan buenos resultados. Nos dice, gracias a la acción del precio podemos tener un conocimiento en mayor profundidad sobre los mercados. Evidentemente, la acción del precio al final lo que consiste en pocas palabras es saber leer correctamente un gráfico. Si yo soy capaz de leer el mercado y no solamente de leer el mercado, sino de entenderlo y de tener en cuenta noticias económicas, que eso es un poco lo que vamos a ver ya al final antes de conectar con el gráfico, si yo sé leerlo correctamente, tengo gran parte del trabajo ya hecho. Y no solamente voy a obtener beneficio, sino que además voy a ser capaz de poder obtener ese beneficio con seguridad. En una operativa en trading ya bastante complicado es todo esto como para complicarnoslo más. Entonces, yo cuando entro en el mercado necesito tener seguridad de lo que estoy haciendo. Si yo no sé lo que estoy haciendo, si yo no tengo fe en mi operativa, si esta me ha dado malos resultados, yo al final voy a terminar perdiendo dinero de la propia inseguridad que me está generando. Vale, entonces, operar con la acción del precio es racional, por lo tanto nos genera buenos resultados y como digo, pues nos da la seguridad que nosotros necesitamos tener en cuenta para poder realmente sacar buenos resultados ahí. Dos puntos. Este además, luego quiero que nos centremos en el gráfico en ello. Luego en el gráfico os lo voy a ir enseñando. Nos dice, soportes y resistencias serán los grandes aliados para operar con rentabilidad. Para mí los soportes y resistencias es una de las bases más importantes que nos podemos encontrar en trading. El saber colocar correctamente soportes y resistencias, luego yo os enseñaré algunas pautas, algunos truquillos para que los podáis tener en cuenta, nos va a dar una información muy valiosa para lo que nosotros ya queremos obtener. Para los resultados que queremos ir obteniendo, que queremos ir viendo, nos va a dar muy buenos resultados. Entonces, luego os comentaré un poquito más detalle y os lo enseñaré en el gráfico porque para mí, sinceramente, yo imagino que vosotros opinaréis igual, donde mejor lo vemos y luego, vale, nos ponemos in situ en el gráfico, empezamos a analizar y vemos a ver qué es lo que podemos tener en cuenta con respecto a esos soportes y resistencias y cómo los interpretamos. Más cosas nos diré. Para poder entender correctamente los activos financieros, debemos hacer un estudio a largo plazo para después centrarnos en el corto plazo. Muchos de vosotros, me imagino además eso más popular, cuando abrís operativas en trading, las abrís con la finalidad de abrirlas y cerrarlas. Si no es dentro del mismo día o al cabo de unas horas, unos minutos, es en el menor corto plazo posible. Me supongo que vosotros tendréis ese objetivo también. Es un objetivo que es bastante habitual y es lo más lógico. Entonces, bueno, pues yo esto lo digo porque si queréis operar en el corto plazo, mi consejo es que primero veáis el gráfico a largo plazo. Yo no puedo entender un mercado en una hora o en 15 minutos si yo no lo entiendo a largo plazo antes. Entonces, necesito primero entender el contexto general de ese mercado para luego poco a poco ir focalizando. Voy acercando, voy aproximándome cada vez más a mi objetivo y si yo entiendo cuál es el entorno, cuál es el contexto, las operativas que pueda realizar yo a continuación van a ser mucho más certeras y el beneficio que voy a sacar va a ser mucho más preciso además de ser el máximo beneficio posible. Vale, entonces eso también importante. Luego os enseñaré un poquito también en qué consiste y nos dice las tendencias tanto a largo plazo como a corto plazo nos darán la clave de una operativa más segura. Fijaros, yo por ejemplo tengo un gráfico especial solamente para evaluar tendencias del mercado. Necesito tener las tendencias del mercado claras, saber cuál es mi tendencia fundamental, saber si el precio va a favor o va en contra de la tendencia, importantísimo. Y luego ya ir focalizando. Vale, yo veo las tendencias más a largo plazo y luego me voy acercando para ver si, por ejemplo, estoy operando a favor de tendencia, estoy operando en contra de tendencia o cómo estoy operando para ver si lo estoy haciendo bien. Claves para operar con rentabilidad. Vale, fijaros, al final son como las piezas un puzzle. Yo creo que si vamos juntando unas con otras podemos ya ir creando lo que sería una operativa consistente. Vale, para poder operar de manera consistente, para poder operar con una rentabilidad fija, al menos con una rentabilidad que me asegure unos beneficios todos los meses. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Primero, regla de oro. Nunca te saltes tu plan de trading. Nunca nos vamos a saltar el plan de trading, evidentemente. Ningún paso. Es decir, la manera, la parte emocional en trading es la más peligrosa de todas. Porque si yo me dejo llevar por las emociones en trading puedo perder mucho dinero. Entonces tengo que ser lo más objetiva posible, verlo de esto desde un punto de vista de cómo es. Es una profesión más y por mucho que yo tenga ganas de abrir operaciones, si hay uno de los pasos de mi plan de trading que no se cumplen y por lo tanto me impiden entrar en el mercado, voy a tener paciencia, voy a mentalizarme para esperar, tener la capacidad suficiente, como digo, para esperar, recalco y no entrar antes de tiempo. No operes demasiados activos financieros. Esto, bueno, simplemente quería enfatizar de cara a la diversificación. Vale, todos aquellos que digáis oye, ¿cuántos activos debo operar? ¿Cuántos mercados debo operar? A ver, no operéis solamente uno, operar más de uno de cara, como digo, a la diversificación, para poder diversificar. Pero tampoco operéis demasiados. ¿Por qué? Porque si operamos muchos mercados financieros, yo no voy a conocerlos al mismo detalle. Yo voy a operar pocos mercados, pero conociéndolos bien, me voy a centrar en formarme bien, en saber cómo funcionan, su contexto fundamental, las noticias que van saliendo. Porque si opero muchos mercados, no voy a conseguir conocerlos todos, no me voy a conseguir especializar al detalle y al final corro el riesgo de terminar perdiendo dinero. Entonces, uno de mis consejos es que os centréis en focalizaros en unos en concreto. Vale, los que queráis, los que creáis que pueden ser más fáciles, más consistentes. Si tenéis alguna duda, me podéis decir, sobre mi opinión, y yo os puedo ayudar, pero no intentéis abarcar demasiados. No por abarcar demasiados vais a ganar más. Si os centráis en unos pocos, os aseguro que vais a ganar mucho más dinero, mucho más beneficio, que si os centráis en demasiados mercados, que eso al final os generaría inseguridad, no los conoceréis en el mismo detalle y terminaréis perdiendo dinero. La gestión del riesgo, gran aliado. Evidentemente, tenemos que saber gestionar el riesgo de manera correcta. Vale, no arriesguéis por encima de vuestras posibilidades, sino conforme a la cuenta que tengáis. Para mí, gestión del riesgo es importantísimo. Espero que dentro de poco pueda hacer también un webinar sobre gestión del riesgo, ¿vale? Al que, por supuesto, estaréis todos invitados. Me gustaría mucho tratar este aspecto porque la gestión del riesgo es vital y podemos tener una operativa perfecta, estupenda, un plan de trading espectacular, pero como no sepamos gestionar el riesgo, chicos, lo tenemos muy complicado, ¿vale? Podemos perder mucho dinero también. Emplear patrones de confirmación suficientemente fiables. Yo ahora os enseñaré algunos, pero bueno, me estoy refiriendo a patrones de velas, figuras chartistas. Hay muchísima información sobre trading, muchísimos patrones de confirmación. Os podéis hacer una idea, una barbaridad de ellos. Vamos a centrarnos únicamente en aquellos que tengan un tipo de operativa que sea consistente, es decir, que tengan un grado de fiabilidad que sea lo suficientemente elevado como para poder asegurarnos beneficios. Abrir lotajes según el tamaño de la cuenta y el riesgo. Evidentemente, pues esto también hace referencia a que vamos a abrir operaciones con lotajes adecuados. Esto está relacionado con la gestión del riesgo. Si yo puedo abrir un lote, no voy a abrir tres, no voy a abrir cinco, tendré que abrir un lote. Por mucho que quiera ganar mucho dinero, tengo que ser consciente de que el dinero que ganaré será en función de la cuenta que yo tenga, de la cantidad de dinero que tenga la cuenta en ese momento. Nos dice operar los activos más rentables, ya os digo, los más sencillos dentro de la diversificación, dentro de que nosotros queramos diversificar y queramos operar distintos activos. Vamos a centrarnos en aquellos que sean más fáciles de operar, que sean más rentables y que nos aseguren un mayor beneficio. Yo siempre voy a lo más sencillo de todo. Antonio me pregunta, ¿1% del total? Vale, te refieres al riesgo, el tamaño de las operaciones, ¿verdad? Si no me equivoco, de arriesgar el 1% de cada operación. Vale, sí. A ver, el 1% está bien, el 1% es una operativa un poquito más conservadora, estaría estupendo. Yo os suelo aconsejar también en torno al 2%, ¿vale? En torno al 2% no está mal. El 1% sería correcto también, ¿vale? Entre el 1% o 2% sería bien. Por ejemplo, sean buenos riesgos. Ya por encima es más arriesgado y es aconsejable no operar más de eso. Pero sí, estupendo. 1% o 2% sería adecuado, sí. Vale, entonces, más, dice, traza objetivos en tu cuenta real. Por objetivos no me refiero en el marco temporal, ¿vale? No sé si a vosotros os habrá pasado decir, oye, pues en el día, al día tengo que ganar X cantidad. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque hay días que vais a ganar más y otros días que vais a ganar menos. Pero el día que ganéis menos no significa que estéis haciendo las cosas mal. El mercado no siempre funciona de la misma manera, no siempre está igual. Va a haber veces que en el mercado esté sencillo, muy sencillo para operar. Hace dos semanas se pudo sacar muchísimo, muchísimo beneficio. Sin embargo, estas últimas semanas, la semana pasada y esta semana, entre las negociaciones entre China y Estados Unidos y todo esto del Brexit, está siendo una verdadera locura. ¿Qué pasa? El número de operaciones que se están pudiendo aprovechar ni de lejos son tantas como las que pudimos aprovechar en su momento. No significa que estamos haciendo las cosas mal. Al final, realmente, los objetivos que vamos a ir trazando son en nuestra cuenta, yo que sé, pues imaginaos que tenéis 3.000 dólares en la cuenta. Vale, pues me voy a trazar un objetivo y tengo que llegar a los 3.500. No en el marco temporal, simplemente si poco a poco os vais trazando objetivos para ir aumentando vuestra cuenta, eso os permitirá poco a poco estar vosotros además motivados y eso os ayudará en poder obtener un mayor beneficio. Vale, entonces, a todas luces yo os lo aconsejo porque si vamos trazando objetivos claros nos va a ayudar mucho. Y luego busca tu propio criterio. Me refiero a ver, está muy bien que veamos artículos de análisis, pero tratad vosotros de crear vuestro propio criterio en el momento en el que leéis esos artículos. Y mi consejo, vale, es que si vosotros de repente veis un mensaje o un análisis, un comentario en el que alguien nos dice, el mercado tiene que subir hasta este nivel, el mercado tiene que bajar hasta este nivel. Yo eso lo he visto en muchísimos sitios, vale, que hay mucha gente que dice, oye, pues el mercado va a subir, el mercado va a bajar. No entréis en compra o en venta directamente, simplemente preguntaros por qué o preguntarle por qué directamente a esa persona. Es decir, vale, me estás diciendo que el precio tiene que subir. Me puedes decir por qué, me puedes decir cuál es el análisis racional que has hecho para llegar a esa conclusión. ¿Por qué? Porque si esa persona nos da un análisis racional puede estar equivocándose. Y vosotros no vais a poder crearos vuestro propio criterio, simplemente vais a entrar porque os lo han dicho. El riesgo ahí lo tenemos muy grande, vale, entonces eso sí que nos puede llevar a perder dinero nuevamente. Así que siempre buscar vuestro propio criterio y en el caso de dejaros asesorar, leer artículos, análisis, solamente hacer caso a esos artículos, a esos análisis que os den una operativa racional, es decir, que os den las razones de por qué tenemos que hacer ese tipo de operativa. Vale, entonces, bueno, y ya creo que esta es la última, vale, vale, bueno, tenemos dos más antes de pasar, esto ya es rapidito, simplemente comentaros. Hay mucha gente que dice, oye, tengo que hacer un análisis técnico, tengo que hacer un análisis fundamental. Mi consejo es que hagamos un análisis tanto técnico como fundamental, vale. Nosotros nos vamos a basar en llevar a cabo un análisis técnico adecuado a través de una correcta lectura del mercado, una correcta lectura del gráfico, pero no me vale de nada si yo no conozco el contexto de los mercados. Es decir, por ejemplo, fijaros, si yo quiero operar el euro dólar, a mí no me vale de nada el conocer perfectamente el gráfico del euro dólar, el haberlo analizado a la perfección, el llevar a cabo un análisis técnico lo más exhaustivo posible, si yo no sé cuál es el contexto de todo esto. Es decir, qué está pasando en la Unión Europea, qué está pasando en Estados Unidos. Si yo no sé lo que está pasando en los mercados en los que estoy operando, difícilmente voy a sacar buen beneficio. Así que nos tenemos que centrar siempre en poder entender los movimientos de los mercados a través de ese análisis fundamental, vale. Es algo importante. Y luego, bueno, se implementa, antes de pasar ya con el gráfico, vale, comentaros algo, yo creo que esto es más psicotrading, vale, para que os hagáis un poco una idea. El trading primero no es un juego, vale, nos tenemos que formar correctamente, adquirir la experiencia necesaria para poder operar bien. No es una apuesta, ni mucho menos, ya os digo, muy alejado de la realidad. Es decir, de toda estrategia de trading necesita ser testeada correctamente a lo largo de un tiempo. Si tenéis una estrategia de trading, vale, no por haberla utilizado uno, dos, tres días, podéis ver si ya es una buena estrategia o no. Tenéis que centraros en probarla semana a semana, mes a mes, y ver realmente que os da un beneficio consistente. Si veis que a lo largo de ese tiempo funciona, va bien, la podéis adoptar, si no, podéis siempre hacer algún pequeño cambio. No penséis nunca en fórmulas mágicas para obtener beneficios en trading, vale. Si alguna vez os venden alguna fórmula mágica con la cual os podéis hacer ricos o podéis ganar grandes cantidades de dinero en trading en un día sin tener formación, no os lo creáis. No existe, porque si no, todo el mundo os dedicaría a esto, todo el mundo ganaría mucho dinero y no nos serviría para nada una formación adecuada, vale, evidentemente. Elegir este tipo de estrategia más racional posible, evidentemente, como ya hemos visto. Y ya por último, dice, cada vez que entres en el mercado, pregúntate por qué y ten un plan trazado de antemano antes de abrir la operación, vale, sería hasta aquí. Entonces, bueno, esto un poquito repasarlo, como digo, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, por supuesto, ya sabéis que me podéis preguntar. Y ahora, bueno, voy a ir a una parte que yo creo que nos va a interesar mucho. Veo que Alexander me has escrito, vale, estupendo. Pues mira, me ha preguntado Alexander cómo puedo deducir lo que va a pasar con el tema del Brexit. Pues mira, si os parece, vamos a hacer el análisis con el tema del Brexit, vale. Me interesa además que veamos esto, porque como es un tema ahora de tanta actualidad, que tenemos que estar tan al tanto de todo lo que está pasando, voy a hacer un análisis a través de líneas de soportes, resistencias, tendencias, para que podáis ver todo esto correctamente, podáis ver las complicaciones, vale. Por ejemplo, pues para mí, a largo plazo, el poder deducir la tendencia en la que estoy operando en este mercado es fundamental. Por ejemplo, es esta tendencia, vale, que es la que quiero que veáis. Desde el año 2018 hasta la actualidad, a abril del 2018 hasta ahora, el precio ha estado atravesando por una tendencia bajista bastante clara. Vale, entonces voy a ir focalizando un poquito más. Porque ahora las complicaciones en este mercado las tenemos, primero por la ruptura de la tendencia, ahora os voy a comentar un poquito también los requisitos que tenemos que tener en cuenta a la hora de operar cambios de tendencia. Pero como decía Alexander, a ver, ahora una de las dificultades más importantes las tenemos de cara al Brexit. ¿Qué va a pasar con el Brexit? Si observáis los gráficos, pues la época en la que estaba Theresa May hace unos meses, vale, Theresa May que fue la primera ministra de Reino Unido antes de Boris Johnson, que trataba por todos los medios de llegar a un acuerdo y no lo conseguía. El precio no hacía otra cosa que caer. La libra dólar, cada vez que había expectativas de un nuevo acuerdo en el Brexit, reaccionaba con caídas y bastante fuertes, llegando a mínimos históricos. Estos mínimos históricos yo siempre digo que son históricos, además, porque fijaros, los mínimos que hizo son los mínimos que alcanzó en el 2016, nunca había estado tan abajo el precio. Y quiero que vosotros mismos lo comprobéis, vale, porque si lo observáis aquí, bueno, voy a quitar esta parte para que lo podáis ver aquí, pues yo ahora estoy desde el año 1999 hasta la fecha actual. El mercado jamás había estado ahí. ¿Por qué llegó hasta ahí el gráfico? Muy sencillo, por el Brexit, vale. En el año 2016 fue cuando tuvo lugar el referéndum, cuando salió positivo, que al final pues sí que se quería abandonar la Unión Europea, y el precio que pegó una caída espectacular hasta alcanzar esos mínimos. Entonces, en los meses previos, cuando estaba Teresa May y el no llegar a un acuerdo, ahora mismo se sabe que, bueno, pues que Gran Bretaña se va a ir de la Unión Europea. ¿Qué es lo que más le favorecería a Gran Bretaña? Que salga de la Unión Europea con un acuerdo. Algo que le respalde, porque si Gran Bretaña sale sin ningún tipo de respaldo con la Unión Europea, corre un grave peligro de entrar en recesión, ¿vale? De problemas de suministros, estoy diciendo desde medicamentos, algo tan básico como de medicamentos o alimentación. Entonces, a ver, están en un grave riesgo si salen de la Unión Europea sin acuerdo. Eso es muy serio. Es lo que ha estado perjudicando a este mercado, perjudicando a este par constantemente, con caídas muy fuertes, hasta volver a alcanzar los mínimos históricos. En los últimos días, sobre todo, bueno, diría las últimas semanas, pero es bastante más reciente. En los últimos días lo que ha pasado es que, de repente, se ha visto como una gran posibilidad de poder llegar a un acuerdo. Y no solamente llegar a un acuerdo, sino que también por parte de la Unión Europea, que se mostraba bastante escéptica al principio, de ver que realmente ellos dijeron que sí, que ellos veían viable el poder llegar a un acuerdo. Y algo que también destacó ahí mucho es que Irlanda también se pronunció en ese caso, ¿vale? Irlanda también dijo, ah, pues nosotros también vemos probable un acuerdo. Se están poniendo ahora manos a la obra. Ayer generó un impulso, bueno, todas esas subidas que veis, ¿vale? La primera subida fue por las declaraciones de Irlanda diciendo que ellos si bien veían posible un acuerdo. En la Comisión Europea también dijeron que veían posible un acuerdo, nuevas subidas. Y bueno, estas últimas subidas, ayer, por ejemplo, como os digo, sin ir más lejos, se dijo que ya estaban preparando el borrador del Brexit. ¿Vale? Es algo importante. Es decir, el hecho de que ya la Unión Europea y Gran Bretaña estén preparando el borrador del Brexit, dice mucho sobre las posibilidades de conseguir finalmente llegar a un acuerdo. Y hoy era el día en el que se reunían las partes negociadoras. Bueno, yo os digo, últimas noticias que han salido, ¿vale? Hoy se reunían las partes negociadoras y, bueno, pues el presidente del Consejo Europeo, Juncker, ha hecho unas declaraciones recientemente en las que ha dicho que en las próximas horas debería haber algo ya claro. Evidentemente, pues fijaros, esto ahora lo vamos a ver, pero el precio ha seguido subiendo más. Entonces, bueno, pues por ejemplo, la pregunta que me hacía Alexander, diciendo que cómo creo que es lo que va a pasar con el tema del Brexit, a ver, en base a todo lo que estamos viendo, nadie os va a asegurar, nadie os puede asegurar, mejor dicho, que todo esto vaya a salir bien. ¿Vale? Nadie os lo va a asegurar, eso no lo saben más que en la Unión Europea, en Gran Bretaña, y ya ni eso, porque entre ellos también tienen que negociar a ver a qué conclusiones llegan. Lo único que sí que os puedo decir es que el panorama pinta bastante bien. De momento se ve un apoyo bastante fuerte. Gran Bretaña, lo que sí que es cierto, que tiene mucha prisa por llegar a un acuerdo, porque mañana es la cumbre de la Unión Europea, y antes de la cumbre de la Unión Europea quieren dejar ya todo cerrado para votar allí. La Unión Europea les ha hecho que no se precipiten y que en el caso de no conseguir llegar a un acuerdo para mañana, pues convocarían una nueva cumbre antes del 31 de octubre, una cumbre extraordinaria, para tratar de solucionar un poquito todo esto y que si no se llegara a un acuerdo, que se llegue dentro de unas semanas. Pero bueno, se ve bastante predisposición a la hora de que se consiga cerrar todo lo antes posible. Fijaros, el análisis que os he hecho ahora de cara a la libra dólar, que está tan pendiente de todo esto del Brexit, es toda la actualidad del Brexit. Actualizados hasta el último minuto. Mi consejo es que, para poder seguir con estas actualizaciones, pues estéis en todo momento pendientes de las noticias económicas. Cualquier novedad que salga en el Brexit, que nos indique si finalmente hay acuerdo o no hay acuerdo, o cómo han ido las negociaciones hoy, va a generar volatilidad en el mercado. Entonces, si yo soy capaz de conocer las últimas novedades y lo que estaba pasando, voy a tener una información muy valiosa sobre qué es lo que tiene más probabilidades de hacer el mercado. Os comenté antes que las tendencias son de gran importancia. Os voy a comentar dos requisitos, por si queréis tenerlo en cuenta, que esto además es importantísimo, que nosotros tenemos que tener en cuenta para ver si una tendencia se rompe o no. Aquí, vamos a ver un ejemplo, como vemos en este caso, un ejemplo gráfico, un ejemplo real. Tenemos esta tendencia bajista. Claro, yo veo que el precio parece que está rompiendo la línea de tendencia. ¿Qué necesito confirmar para que esta tendencia bajista quede completamente anulada y el precio se imponga en compra si yo puedo decir que hay un cambio de tendencia de bajista al cista? El primer requisito, obviamente, eso está muy claro, es que el precio rompa y cierre por encima de la línea de tendencia. Ese requisito le tenemos cumplido. Pero hay un segundo requisito que nosotros tenemos que tener en cuenta en este caso. Yo voy a marcar este punto en concreto porque lo que quiero que veáis aquí es que el segundo requisito para que haya un cambio de tendencia es que el mercado haga un máximo más alto que el anterior. Una tendencia bajista se caracteriza porque cada máximo que va haciendo el precio es cada vez más bajo. A mí no me vale de nada que rompa si no se consigue imponer en compras. Evidentemente, no significa que yo no pueda entrar en compras hasta que no pegue toda esta subida, porque fijaros que estamos hablando desde que rompió, por ejemplo, aquí hasta la subida estamos hablando de una barbaridad de PIBs, estamos hablando de 400, es muchísimo. No tengo que esperar tanto tiempo, ¿vale? Puedo aprovechar antes. Pero todas las operativas que a mí me lleven a lo mejor a realizar compras hasta aquí, yo sé que hay un requisito que no se termina de cumplir. Es decir, yo sé que el abrir operaciones en este mercado en compra conlleva un riesgo especial. Por lo tanto, tendré que ir a cambio, cada vez que tenga oportunidad de entrada, ir ajustando poco a poco el stop loss. Vale deciros con respecto a las tendencias, siempre nos tenemos que fijar muy bien con respecto a esos cambios de tendencia, que el mercado quizás consiga marcarme máximos que sean más altos, en este caso, o mínimos que fueran más bajos si estuviera una tendencia que fuera alcista, para realmente confirmar que el precio hace un cambio de tendencia y yo tengo una mayor confirmación para poder entrar. Vale, he visto que Luis me ha escrito, dice, ¿dónde podemos ver las noticias en tiempo real? Porque cuando salen en Invested u otros no hay un margen de tiempo. Efectivamente. A ver, tenéis Investing, FX Street, ¿vale? También es una buena web ahí, por ejemplo, lo suelen actualizar más rápido a veces. A ver, bueno, en Google también podéis buscar en noticias, en determinadas declaraciones se ponen en directo en YouTube, ¿vale? También lo podéis ver ahí. Entonces, bueno, ¿vale? Ahí pues sí que podéis disponer de bastante información en muchos casos, ir viendo en distintos puntos para tener todo eso en cuenta y poder conocer el mercado lo más actualizado posible, ¿vale? Como podamos nosotros. Entonces, vale, os digo, fijaros, aquí nosotros veríamos que tenemos, resumiendo un poquito, posible cambio de tendencia, pero necesitaríamos un máximo más alto para confirmar. Con respecto a niveles importantes, a mí me gustan mucho los de una semana para poder confirmar, ¿vale? Además, yo tenía marcado ahí un nivel importantísimo que es esta zona. Los niveles que nosotros podamos ir teniendo trazados en largo plazo nos van a dar muy buenos objetivos para confirmar si el precio lo rompe, no lo rompe, si puede seguir subiendo o puede seguir bajando. El precio está rompiendo un nivel de gran importancia que es este que tenemos aquí, ¿vale? Está tratando de romper el nivel del 1,283, si rompe el 1,283 podría seguir subiendo más. Ahora ya os digo, estamos en una situación un poquito más delicada y ya sabéis que el hecho de que el precio suba o baje, más que por el análisis técnico, va a depender de nuestro análisis también fundamental de ver las novedades. ¿Es en directo, Antonio? Me imagino que te referías a las noticias si son en YouTube, por ejemplo, sí, ¿vale? Hay distintos canales, por ejemplo, en YouTube que sí te ofrecen las noticias en directo y te van informando un poquito de todo lo que va pasando, incluso en algunas webs te van poniendo minuto a minuto la crónica, ¿vale? Y te van informando de todas las novedades que van teniendo lugar. Entonces, fijaros, por ejemplo, con respecto a los niveles de soportes y resistencias, si los colocáis en una semana tienen mucha más fiabilidad y luego podéis ir acotando, ¿vale? También en un día podéis ir aproximando siempre y cuando tengáis en cuenta que todos aquellos que coloquéis en un día van a tener una importancia un poquito inferior. Y yo aquí quería enseñaros algo. Nosotros vamos combinando nuestro gráfico de más a largo plazo, que tenemos esa posible ruptura, todo esto lo podéis ir confirmando también con la temporalidad de una hora. ¿Por qué? Porque si yo a lo mejor veo que en gráficos de un día el precio ha roto y que necesito que suba todo esto para confirmar compras, pero aún así quiero entrar en compra, digo, oye, pues yo quiero sacar ya beneficio, quiero aprovechar. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Ya veréis, es muy sencillito. Nos vamos a temporalidades un poquito más pequeñas. A mí, por ejemplo, la de una hora me gusta mucho. Y vais a observar aquí algo, ¿vale? Además, esto me viene muy bien para poderos explicar porque no tenemos una línea perfecta. Quizás la que podríamos tener más exacta es esta. Hay veces que cuando colocamos líneas de tendencia, como podéis observar que yo la he colocado aquí, el precio las va cumpliendo perfectamente. Hay otras veces que por inestabilidad de los gráficos, podemos decir, el gráfico no termina de apoyarse claramente en la tendencia. Aquí vemos que tiene mucha lógica a raíz de todas las noticias, de todas las novedades que van saliendo. Parece una locura el que veamos que el precio pueda seguir una linealidad bastante más clara. Pero podéis observar cómo poco a poco, de unas veces más de manera acelerada, otras veces de una manera un poquito más ralentizada, el precio va haciendo mínimos, que son cada vez más altos, más altos, más altos. Entonces, yo si veo nuevas caídas, al final yo esto lo tengo que ver desde un punto de vista de que el mercado simplemente puedo venir a buscar nuevamente la línea de tendencia, porque volver a marcar un mínimo que sea más alto y seguir subiendo. Entonces, si yo a lo mejor decido abrir operaciones en el mercado, en este caso, por ejemplo, en compra, si quiero seguir abriendo operaciones en compra o tengo una abierta en compra, yo para saber que el gráfico me va a seguir dando buenos resultados y va a seguir subiendo y yo veo que estoy en una zona segura, necesitaré ir observando cómo en temporalidades más a corto plazo el precio sigue haciendo mínimos que sean más altos, más altos, más altos, para poco a poco ir consolidándose. Y como os he dicho, mi consejo es que cuando yo abro operativas, que sé que a lo mejor hay alguno de nuestros patrones, alguna de nuestras pautas de confirmación dentro de nuestro plan de trading, que no nos termina de dar esa confirmación clara, como por ejemplo, pues yo una de las que uso es esta, el ver que el precio no me haya hecho un máximo todavía más alto, a mí me genera dudas. Entonces, todo lo que nos pueda generar un poquito de dudas en nuestro plan de trading, pero si veamos que puede ser una buena alternativa para operar, me va a llevar a, vale, sí, voy a abrir esas operaciones, pero a la mínima que el precio suba un poquito, yo voy ajustando el stop loss. Vale, voy a ir ajustando el stop loss con un primer objetivo principal que es llegar al break even. Llegar al break even es llegar al punto de entrada, lo cual significa el yo ya saber que pase lo que pase ya no voy a perder nada. Es decir, voy al punto de entrada con el stop loss, que el precio se da la vuelta, no pierdo nada. Que el precio siga subiendo, bueno, pues yo seguiré ajustando el stop loss de tal manera que tendré un beneficio parcial asegurado y si yo a lo mejor, bueno, os pongo un ejemplo, tengo un punto de take profit por arriba, vale, si llega el take profit genial, pero si pasa algo, si hay alguna novedad, alguna noticia y me vuelve el mercado, pues no voy a perder nada, incluso voy a tener un beneficio parcial. Vale, yo creo que además da mucha confianza el saber que llega un punto en el que nosotros sabemos que pase lo que pase, no vamos a perder nada. Tener esa tranquilidad, la verdad es que nos viene muy bien en nuestra operativa. Ya os digo, a ver, el trading psicológicamente es una profesión dura, es una operación, es una profesión que es complicada. Entonces tenemos que intentar buscar pues todo lo que podamos con tal de hacerla lo más llevadera posible, lo más segura posible y lo más tranquila posible. Entonces, uno de los ejemplos de cara a esa gestión del riesgo que yo os comentaba antes, es el poder ajustar el stop loss. Vale, luego evidentemente, pues si veis que en un futuro el precio termina rompiendo, haciendo máximo más alto, ahí ya tenemos totalmente confirmada nuestra tendencia alcista, anulación completa de esta tendencia bajista y ahí ya nos generaría dudas de cara a pensar que el precio puede seguir escalando. Y ya os digo que el hecho de que el precio pueda seguir o no escalando, lo tenemos que ir combinando con nuestro análisis fundamental y saber que, como os he comentado antes, va a depender mucho del hecho de si finalmente tenemos un acuerdo en el Brexit o si no tenemos un acuerdo. Entonces, estar muy atento de todo esto, yo por supuesto, pues bueno, lo iremos viendo más en detalle porque es algo que nos interesa mucho. Vale, os iré actualizando, por ejemplo, dentro de dos semanas. Además, tenemos un nuevo webinar con Key to Markets que yo os animo a todos a que os apuntéis porque, bueno, veremos más partes importantes en la operativa y cogeremos el gráfico. De hecho, además, os aseguro que cogeré también la libra, ¿vale? Podemos ver otro mercado. Si estáis interesados en ver otro activo financiero, me lo podéis indicar y yo encantada de la vida lo pondré para que lo podamos ver. Pero bueno, dedicaré un poquito de tiempo simplemente a ver la progresión que ha ido realizando el mercado para ver un poco las operativas, cómo las tendremos que plantear a continuación y que, bueno, pues yo me imagino y espero que dentro de dos semanas la operativa en la libra dólar será mucho más fácil que lo que podemos ver ahora a las puertas de unas noticias tan importantes. Y bueno, antes de terminar, solamente os quería decir, para aquellos, por ejemplo, que operéis mercados como el euro dólar, que lo sepáis, el euro está muy parecido a la libra, ¿vale? Entonces, los momentos que se están produciendo son bastante parejos, pues por una razón muy sencilla, porque al fin y al cabo a la Unión Europea también le afecta al Brexit, ¿vale? Entonces, todos aquellos que lo uséis, tenerlo en cuenta. Vale, Danilo me dice que qué broker uso. Pues fíjate, Danilo, yo te aconsejo Key2Markets, ¿vale? Key2Markets es un broker que funciona bastante bien. Yo trabajo con ellos, opero con ellos y la verdad es que muy bien, ¿vale? Ya os digo, yo os lo aconsejo. Mira, para aquellos que hayáis entrado un poquito más tarde, os voy a apuntar además la cuenta demo para que os la podáis abrir y vosotros mismos lo probéis. Vale, Manuel me pregunta que mi gráfico ve cuatro pares de visas. ¿Por qué esos cuatro y no otros? A ver, bueno, los tengo ahora un poco a nivel de formativo, ¿vale? Es por formación. Yo, sobre todo, los que suelo operar en los que estoy especializada son el euro dólar, libra dólar y dólar yen. ¿Por qué? Porque Forex da muy buenos resultados. Un mercado Forex es muy transparente, además el mercado Forex y se puede operar muy, muy bien con él, ¿vale? Toda la información que queráis obtener del mercado Forex siempre la vais a tener disponible en cualquier página web y, bueno, pues al fin y al cabo es algo que nos da tranquilidad y no podemos obtenerlas en realidad cuando a lo mejor decidimos operar en índices, en acciones y luego pues el euro dólar, libra dólar y dólar yen dentro de los pares de divisas son los más operados, los que más volumen de operativa tienen y los que mejor resultado dan. ¿Vale? ¿Qué otras monedas se pueden ver afectadas? Me pregunta Sergio, aparte del euro y la libra con el tema del Brexit. Pues fíjate, todas aquellas divisas que estén relacionadas con la libra, ¿vale? El euro dólar, porque al final al euro le afecta en ese sentido, pero sobre todo todas aquellas pares de divisas que tengan la libra, ¿vale? En la contraparte. Vale, José, sin problema, tienes que dejar el webinar. Bueno, no te preocupes porque lo vamos a publicar, ¿vale? Además, bueno, ya estamos a puntito de terminar, ¿vale? Así que lo tendrás grabado, así que no te preocupes que luego en el canal de Key to Markets lo podéis ver sin problema, en el canal de YouTube. Vale, Luis, bueno, se me va un poquito de tiempo, ¿vale? Me dices que te cuente un poquito del dólar yen. Os voy a dar dos pautas, ¿vale? Dos truquitos, dos pautas para que tengáis en cuenta y un canal bajista, ¿vale? Para que lo veáis. A mí los canales bajistas me encantan, además también os digo. Nos está indicando subidas en mercado, ¿vale? Y luego, bueno, yo simplemente marcaros como pauta el hombro cabeza, hombro invertido que tenemos ahí, una tendencia bajista que se está formando, que es hacia donde tendría ir el mercado y el nivel del 109,75 como punto importante a tener en cuenta, ¿vale? De cara a posibles subidas y demás, ver esa figura chartista con algún posible pullback que se pueda estar formando y luego posibilidad de subidas hasta ese nivel, la potencial subida que nos indica esta figura chartista, comentaros, es hasta el 111,9. Pero bueno, vale, está un poquito en el aire. Primero centraros en estos dos niveles, posibilidad de que el precio siga subiendo, verlo en gráficos de una hora, que también tenemos una tendencia alcista, así que siempre y cuando nos siga marcando mínimos más altos seguimos entrando en compra, con nuestro objetivo tope de 109,75 más o menos en su defecto la línea de tendencia y luego si sigue rompiendo, probabilidad de que pueda llegar hasta el 111,9. Dale un poquito en resumen. Vale, Danilo nos ha puesto ahí los pares de divisas, perfecto. Luis, otra cosa, como cuáles pares suben a la vez y cuáles van en opuesto. Depende, a ver, depende un poco la situación. El oro y el dólar yen últimamente han tenido bastante correlación, ¿vale? En relación a todo esto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, de cara a los riesgos que se están dando en la economía mundial, ¿vale? Entonces, pero bueno, el dólar yen y el euro dólar no tienen correlación. Simplemente cuando tienen, a lo mejor, un poquito de correlación es más que nada circunstancial. Vale, Antonio me dice, desde el punto de vista en riesgo es más seguro el largo plazo que hay que el day trading. A ver, el largo plazo siempre es más seguro, evidentemente da menos beneficio también. Pero bueno, el scalping le podemos tener en cuenta a las operaciones a corto plazo, las podemos tener en cuenta simplemente pues las podemos valorar siempre viéndolo desde un largo plazo, luego ir enfocando, ¿vale? Podemos sacar más beneficio, pero bueno, en principio no supone ningún riesgo si sabemos gestionar bien el riesgo y leer bien el mercado, ¿vale? Entonces no habría problema. Leonardo me pregunta, hola Leonardo, ¿recomiendo revisar índice dólar cada vez que operas divisas? No, el índice dólar no recomiendo utilizarlo porque el índice dólar va a la par que los mercados, ¿vale? ¿Por qué se mueve el índice dólar? Porque los pares de divisas se mueven, va después. Entonces no nos da una indicación que se aclara, ¿vale? ¿Por qué se ha movido? Porque el euro dólar se ha movido, por ejemplo. Pero no nos da ninguna señal anticipada para luego poder entrar en los mercados. Vale, Danilo, muy bien. ¿Trabajas en el day trading? Muy bien. ¿Eres muy nuevo en esto? Bueno, poco a poco, ¿vale? El day trading es una buena manera de iniciarnos y luego, según vayas cogiendo confianza, puedes decidir operar más a corto plazo cuando vayas teniendo seguridad y vayas conociendo mejor los mercados. Juan me dice, ¿sí he hecho algún análisis con monedas emergentes? Sí, sí, sí. De hecho, además, bueno, en participaciones en distintos portales financieros y demás, sí, sí, he hecho distintos. Son un poquito más arriesgados, ¿vale? Las monedas emergentes, pero bueno, pues en épocas en las que hay mayor estabilidad y conocemos bien el contexto del mercado, pueden ser buenas opciones de entrada siempre y cuando, como os vuelvo a decir también, sepamos gestionar de manera adecuada y correcta el stop loss y, bueno, y el riesgo en general. ¿Vale, chicos? Entonces, bueno, simplemente deciros, ha sido un placer poder dar el webinar con vosotros hoy. Ya os digo, estad muy atentos aquí to markets, ya que dentro de dos semanas volveremos a hacer un nuevo webinar. Os seguiré comentando todo esto, ¿vale? Y, por supuesto, pues dudas que tengáis también las veremos. Como os digo, yo estoy encantada de poder ayudaros. Así que nada, simplemente una vez más daros las gracias. Esperad que tengáis muchísima suerte en las operativas, que os haya servido el webinar de hoy. Que lo tenéis disponible en breve, dentro de muy poquito en YouTube, ¿vale? En el canal de Key to Markets. Y, bueno, y lo dicho, cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, estoy a vuestra completa disposición. Muy bien, estupendo, Luis. Siempre me lees. Genial, me alegro mucho. Me alegro mucho. Bueno, poco a poco. Estoy segura que irás recuperando y, nada, para eso estamos aquí, para ir enseñándoos y poder ayudaros. Vale, sí, bueno, escribid a través de Key to Markets, ¿vale? Y ya, pues, estamos en contacto. Cualquier cosita, chicos. Vale, y no, aquí estoy, aquí estoy para ayudaros siempre. Por supuesto, mi principal objetivo es poder hacer vuestra operativa mucho más sencilla. Así que, lo dicho una vez más, muchas gracias por todo. Nos vemos dentro de muy poquito. Estar muy atentos a todos los análisis, a todas las cosas que vayamos viendo aquí. Y estoy segura que vuestra operativa poco a poco será cada vez más consistente. Un saludo y que tengáis un buen día a todos. Muchas gracias.